Si tu cuerpo pide más, más, dale más Y sigamos bailando junto a cada siete de la mañana Pide más, más, dale más, más Relájate de calor, oh, oh, oh Si tu cuerpo pide más, más, dale más Y sigamos bailando junto a cada siete de la mañana Pide más, más, dale más, más Relájate de calor, oh, oh, oh Y el chico parece que es mi mujer, acérdate, solo quiere bailar mi mujer Y el mujer, acérdate, solo tú me pides más mañana Hola, tío, te voy a hablar más, hola, no te espera Baila, vine a la pieza, hasta ya, toda noche vamos a vacilar Y la guayala, mi girl, apélate más, más Esta noche vamos a bailar Y la guayala, mi girl, apélate más, más Esta noche vamos a bailar Y la guayala, mi girl, apélate más, más Y se amó bailando junto a cada siete de la mañana Y de más, más, dale más, más, relájate de calor Y la guayala, mi girl, apélate más Y se amó bailando junto a cada siete de la mañana Y de más, más, dale más, más, relájate de calor Oh, oh, oh Sube la arena y el mar Vente conmigo a nadar Dale atención a tu cuerpo que te pide más Dale más, dale más, dale más, dale más, dale más Dale más, dale más, dale más, dale más, dale más, dale más, dale más Si tu cuerpo pide más, dale más y se mueva bailando junto a cada seta de la mañana Pide más, más, dale más, más, dale más, dale más Si tu cuerpo pide más, más, dale más y se mueva bailando junto a cada seta de la mañana ¡Suscríbete al canal!